¡Aplausos! A partir de hoy, te encarre los ojos a mi corazón, no quiero que te mire y vuelva a enamorarse, y aunque duela extrañarte, a partir de hoy, del tanto que escribimos, borraré el final, para que nada quede de lo que juraste, y aunque duela dejarte. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Que seamos felices! ¡David, te queremos! A partir de hoy, te encarre los ojos a mi corazón, no quiero que te mire y vuelva a enamorarse. La verdad es que estoy disfrutando mucho la gira por el repertorio, porque nos sentimos todos en forma, los arreglos que han hecho los músicos son fabulosos, estoy sintiendo una conexión muy especial con la gente. Creo que esta canción, a partir de hoy, también ha venido en un buen momento, para que de nuevo, y por año consecutivo, pues hayamos decidido hacer una gira. Lo bueno de esto es que, para nosotros, estar cantando en directo, tocar en directo, es realmente para lo que hacemos música. Entonces es nuestro sueño del día a día, es cuando se conectan las almas de todos los músicos con el alma de toda la gente. Hay un teléfono, y yo me loco a su madre, y yo lo agradezco y así. Ahí tienes, ¿ves? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Ah, mira qué guay! De Lucena del Puerto. ¡Qué chulo! ¿De Lucena del Puerto eres? ¡Mira qué bonita estás! ¡Olé, olé! Primera vez en Andalucía por ti, o sea... ¿De verdad? Te lo juro, que tengo un calor. Paradito para... Sí, ya estábamos, tenemos muchísimas ganas de... Me sigue sorprendiendo toda la gente que sigue esperando largas colas para entrar al concierto, pero también me sigue sorprendiendo toda esa gente que decide venir desde tan lejos, ¿no? Para disfrutar de uno de nuestros conciertos. Creo que no va. Eh, obvio. Venga, vamos pues ya. Chavales. ¿Qué bueno, chicos? Voy a poner la mano con el anillo ya, mira. ¡Olé! ¡Olé! ¡Mirad, tío! ¡Haz saltan más alto! ¡Mirad novio! ¡Mirad, no se te queda enganchar la palma! ¡Mirad, no se te queda enganchar la palmera! ¡Mirad, no se te queda enganchar la palmera! ¡Venga! Oye, disfrutad, tío, que la música siempre es para... Igual. Es un regalo cada vez tocar, así que disfrutadlo mucho, ¿vale, chicos? Y tú también. Vale. Gracias por el regalo. ¡Os quiero mucho! ¡Un, dos, tres, camarón! ¡No! ¡No! Un fragmento de sol se desvanece. Soy quien te mira al pasar, desejando olvidar. ¡Y no amanece! ¡Para mí a los rusos rujas te dané! ¡Que le ocurre de volver! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Eres la luz! ¡Que te castigo el que te mira! ¡A la luz! Y tú! ¡Too tu nombre la maldito! Eres la luz en este cielo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, hey! ¡Eh! ¡Vaya pues! ¡Eres la luz! 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 ¡Gracias!